Línea de tiempo ITM 1944 En este año, el Consejo de Medellín creó el Instituto Obrero Municipal, con el fin de ofrecer formación a las personas trabajadoras de la capital antioqueña, que para ese momento crecía como la ciudad industrial de Colombia. En 1945 cambia su nombre a Instituto de Cultura Municipal. Con el comienzo de la época de la violencia, la ciudad afrontó un proceso acelerado de crecimiento, que hizo aumentar el número de habitantes y urbanizar terrenos que no eran tenidos como posibles zonas de construcción. En 1949 pasa a ser Universidad Obrera, y nuestro país tuvo un gran acontecimiento, ya que la censura de prensa les permitió a los presidentes del momento, Mariano Espina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez y Gustavo Rojas Pinilla a controlar la circulación de ideas políticas. Esto fue una estrategia de los gobiernos para ocultar la grave situación del orden público que vivía el país. En 1953 pasa a ser Instituto Popular del municipio de Medellín. Este año fue la toma del poder por parte de los militares de Colombia al deponer el gobierno civil conservador de Laureano Gómez, tras tres años de gestión impopular y varios años de violencia política. En 1957 pasa a ser Instituto de Cultura Popular. En este año, en la ciudad de Medellín, sucedió un acto cultural muy importante para la ciudad, como lo es la Feria de Flores, ya que esta nace este año. Esta es una feria que enorgullece a todos los antioqueños y principalmente a los medellinenses. En 1967 pasa a ser Instituto Popular de Cultura. Poco a poco se empieza a desarrollar más la ciudad y se inaugura el Teatro Pablo Tobón Uribe. También se crea el canal RCN como productor de televisión, lo cual hace que se requieran más profesionales en este medio. En 1991 pasa a ser Instituto Tecnológico Metropolitano, también llamado ITM. Fue en este año que nace la Constitución Política de 1991 y así fue como poco a poco fue cambiando nuestra institución, ahora muy reconocida, con patentes y en busca de ser universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!